Desde el paseo Tiscapa hasta el puerto Salvador Allende, este fin de semana las familias disfrutaron de una sana recreación en los distintos atractivos que posee la capital. Para ellos se distraen, ya que van a empezar las clases, por lo menos una distracción, porque ya que nuestro gobierno nos ha dado esa bendición. El parque Luis Alfonso Velázquez está lleno de juegos para los reyes del hogar, y a su vez los adultos también tienen opciones de entretenimiento, con las lanchas que pueden abordar en el Lago Artificial. Está bonito, claro, agradable, el viento, bien riquísimo, y hay bastante gente también, sí. Los invito a venir, que aquí hay mucha diversión. Asimismo, el Paseo Solotlán exhibe la vieja Managua, que da una remembranza a las familias que gozan de un ambiente de paz. De manera educacional y para que las generaciones venideras la historia la guarden y la lleven por siempre en su corazón. La diversión viene acompañada del apetito, por ello las familias también optan por visitar El Salvador Allende, donde hay cientos de ofertas para aprovechar, así como actividades animadas por payasitos. Por aquí se queda un teléfono iPhone, ¿de quiénes? Para Crónica TN8, Yelicruz Castillo. Gracias. Gracias.